Si caminamos lo suficiente alguna vez, llegaremos a alguna parte, dijo Dorothy. Hola amigos y queridos lectores, bienvenidos a la cuadragésima edición de la Filig. Mi nombre es Oliver, soy autor, promotor de lectura y booktuber del canal Inbook MX. En esta ocasión tenemos la fortuna de ser invitados por la editorial Lo que leo de Santillana a platicarles acerca de alguna de sus novedades. Y en esta ocasión quiero platicarles acerca del Mago de Oz, escrito por Lehman Frank Baum, que bueno, es un clásico de la literatura infantil. La vida de Dorothy sufre un vuelco cuando un ciclón transporta su casa de Kansas a las lejanas tierras de Oz, habitada por misteriosas criaturas y por un temible mago. Lo que más desea Dorothy es regresar a casa, y en el camino encontrará algunos personajes como el espantapájaros, que lo único que desea es tener un cerebro para poder pensar. También en el camino conocerán al hombre de lata, quien lo que más desea en la vida es volver a tener un corazón y que éste pueda latir. Y el último personaje que se integra a este magnífico equipo es el león, que es un león cobarde y que lo que más desea es poder ser un león valiente. ¿Qué pasará con nuestros personajes? ¿Será que Dorothy regresa a su casa? ¿Será que cada uno de los personajes resuelve cada uno de sus conflictos? Acompáñenos a descubrir esta historia. Frank Baum creó un cuento de hadas únicamente para complacer a los niños, y tuvo un éxito admirable. El mago de Oz ha sido el favorito de la infancia de todo el mundo por más de 100 años. Esta nueva edición incluye las ilustraciones de Lisbeth Zwerger, ganadora de la medalla Hans Christian Andersen, y ofrece a los lectores una visión de Oz que es suave pero irreverente. Fantástica y a la vez muy íntima. Su visión del clásico atemporal The Bound será atesorada por niños, jóvenes y adultos por igual. ¿Ustedes creen que Oz pueda darme un corazón? Pues yo creo que sí, afirmó la niña. Sería tan sencillo como darle cerebro al espantapájaros. Cierto, dijo el hombre de Ojalata. Si me permiten acompañarlos, yo también iré a la ciudad de Esmeralda para pedirle ayuda a Oz. Acompáñanos, dijo el espantapájaros con gran entusiasmo. Y Dorothy añadió que le daría mucho gusto disfrutar de su compañía. Así que el hombre de Ojalata puso el hacha sobre su hombro y juntos atravesaron el bosque hasta llegar al Camino Amarillo. El hombre de Ojalata le pidió a Dorothy que guardara la aceitera en su canasta. Si llego a quedar atrapado en la lluvia y vuelvo a oxidarme, necesitaré muchísimo el aceite, explicó. Resultó de buena suerte tener ese nuevo compañero en el grupo porque al poco tiempo de iniciado el viaje, llegaron a un lugar donde los árboles y las ramas crecían con tal espesor que los viajeros no podían seguir. Con su hacha, el hombre de Ojalata empezó a talarlos. Lo hizo tan bien que pronto abrió paso para que todos continuaran su camino. Dorothy iba pensando tan seriamente que no se dio cuenta cuando el espantapájaros tropezó en un hoyo y rodó, rodó hasta el borde del camino. Él tuvo que gritarle para que lo ayudara a ponerse de pie. ¿Por qué no esquivaste el hoyo? Preguntó el hombre de Ojalata. No sé casi nada, respondió. Tengo la cabeza llena de paja, por eso quiero ir a ver a Oz y pedirle un cerebro. Ah, ya veo, dijo el hombre de Ojalata. Pero el cerebro no es lo más importante que hay en el mundo. ¿Tú tienes cerebro? Preguntó el espantapájaros. No, tengo la cabeza bastante vacía, pero una vez tuve cerebro y también corazón. Así que después de saber qué se siente tener ambos, prefiero mil veces el corazón. ¿Por qué? Preguntó el espantapájaros. Les voy a contar mi historia. No olviden que pueden adquirir el libro a través del portal o de la tienda en línea de lo que leo de Santillana. Y para platicar un poquito más acerca del libro, les tenemos preparada una sorpresa. Un taller que impartirá Nancy y que, bueno, descubramos qué nos tiene preparados. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó este fragmento de la historia? Estoy segura que, como yo, van a querer terminar esta historia de principio a fin. Si les gustó esta pequeña lectura o recomendación, recuerden también que nos pueden encontrar en nuestro canal Inbook.mex, en donde tenemos talleres, lecturas, charlas con autores y mucho más. Sin más, chicos, empezamos con nuestro taller El Mago de Oz. Los materiales que necesitaremos son Una hoja blanca Una hoja de acetato Dos rollitos de papel de baño terminados Unas tijeras Pegamento en barra Un diurex Lápiz Y colores Sin más, amigos, comenzamos. Bien, chicos, lo primero que ocuparemos son los dos rollitos de papel. Lo primero que vamos a hacer con nuestra cinta diurex lo que vamos a hacer vamos a pegar por todo el contorno. Con nuestra hoja blanca vamos a medir todo el contorno de nuestros rollitos de papel y vamos a cortar el sobrante. Y vamos a dejar un pequeño pedacito para poder unir esto de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a realizar una marquita a donde llega nuestra hoja para poder guiarnos en nuestro dibujo. Con nuestro lápiz vamos a marcar. Listo. Ahora desdoblamos nuestra hojita y en esta hojita lo que vamos a dibujar es un camino o un mapa. Recordando un poquito la historia del mago de Oz después de este ciclón increíble que les cuenta Oliver Dorothy y su perro Toto llegan en una casita que es la casa de sus tíos y caen en el increíble país de Oz. Entonces vamos a dibujar aquí su casita con su perro Toto. Aquí voy a dibujar unas zapatillas rojas porque cuando cae la casa de Dorothy lo que hacen es matar a la reina de los monkeys o bueno quien gobernaba a los monkeys y la aplastan con la casa sin querer. Entonces aquí dibujamos la casita. Ahora vamos a empezar a dibujar el camino. El camino amarillo que los va a llevar a la ciudad de Esmeralda. Y bueno entonces vamos a dibujar este camino como ustedes quieran dibujarlo. No tiene que ser igualito al mío. Ustedes pueden probar otro tipo de caminos. Y vamos a ir dibujando todo este caminito que sea como un tipo pueden hacer hasta como un tipo labellinto también. Y este camino está hecho de ladrillos que hay un momento en el que en el espantapájaros se tropieza cada rato porque como no tiene cerebro pues no puede no puede distinguir los ladrillos que están disparejos y se tropieza y cae a cada rato y Dorothy todo el tiempo lo ayuda. Bueno entonces yo ya hice mi camino aquí lo que vamos a dibujar que es el destino de nuestros personajes es la ciudad de Esmeralda y pueden dibujar como ustedes se lo imaginan también. Recuerden que cuando nosotros leemos podemos imaginarnos también a los personajes como es su Dorothy como es su Toto como es su espantapájaros. Bien entonces yo ya dibujé la ciudad de Esmeralda voy a dibujar todos los el camino de ladrillos por el que está hecho este recorrido y también podemos dibujar algunas otras cosas por ejemplo aquí se me ocurre que podemos dibujar el el parque de las amapolas podemos dibujar acá las casitas de los monkeys que eran azules de hecho el color favorito de ellos es el azul por eso todos se visten del mismo color y podemos dibujar si ustedes leen el libro todos todos los lugares a donde Dorothy se encuentra con el espantapájaros con el hombre de lata con el león y bueno entonces dibujamos coloreamos y volvemos bien chicos entonces yo ya terminé de colorear todo mi caminito ya vieron y ahora lo que vamos a hacer recuerdan nuestros rollitos de papel lo que vamos a hacer es pegar este mapa a nuestros rollitos de papel y volvemos aquí nada más vamos a cortar lo que sobra o lo pueden doblar hacia adentro como ustedes quieran y vean chicos ya quedó mi caminito bien ahora en nuestro cachito de hoja que nos sobró vamos a dibujar a nuestros personajes en este caso en el libro de lo que leo Santillana la ilustradora hizo un gran trabajo Lisbeth reinterpretando ella sus personajes es como yo les decía ustedes pueden dibujar como ustedes se imaginan la historia cuando la leen sin embargo tenemos muy marcados los personajes reales o más bien basados en la novela original ahora acá yo ya dibujé en este cachito a mi interpretación de el espantapájaros que está aquí y Dorothy que trae una pequeña canasta porque cuando ella sale de la casa de sus tíos se lleva una canasta con provisiones y se lleva a Toto entonces lo que vamos a hacer ahora es colorear a estos personajes y si ustedes quieren hacer a todos los demás al hombre de hojalata y a nuestro león está padre y listo chicos ya coloreé yo a mis dos personajes ahora lo que vamos a hacer vamos a recortar por el contorno bueno dejando un pequeño espacio en blanco a nuestros personajes bien chicos ya tenemos aquí nuestro acetato lo que podemos hacer es marcar con una regla o hacerlo o hacerlo al planteo solo vamos a necesitar una una tira pequeña por este momento de este tamaño no sé si se alcanza a ver en la cámara más o menos de dos centímetros de ancho ahora lo que vamos a hacer vamos a medir se queda aquí y vamos a pegar con la cinta diurex bien amigos y miren aquí ya nos quedó este que se puede mover fácilmente ahora con un poco de diurex vamos a poner en la parte de atrás diurex y vamos a pegar a nuestra dorothy en este anillo de acetato y vamos a hacer lo mismo para nuestro espantapájaros le vamos a hacer otro anillito así ya pegamos a dorothy ahora ya la podemos recorrer y vamos a volver a cortar otra tira para el espantapájaros y volvemos y listo miren ahora ya puede ir avanzando mientras nosotros vayamos dando vueltas podemos ir persiguiendo el camino hacia la ciudad de esmeralda recuerden que queremos ver sus fotos con los comentarios y saber cómo les fue con su caminito que hicieron acá va dorothy con toto también y cómo va siguiendo su caminito espero que les haya gustado mucho esta actividad chicos tanto como a mí me gustó que nos puedan mandar sus fotos como les decía que puedan leer este increíble libro de lo que leo santillana y descubrir esta gran historia si es que no la conocen seguir todas las actividades de la filip en su cuadragésima edición seguir las presentaciones charlas y actividades de lo que leo santillana en esta filip recuerden también que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como facebook instagram youtube como imbukemex suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna charla lectura o taller mil gracias por vernos chicos y nos leemos pronto bye lo que leo te acompaña y el día de hoy compartimos contigo llora corazón pero no te rompas de clen rimbeth ilustrado por charlotte party hace algunos años tuve una coneja que quise mucho se llamaba lonza era muy traviesa y juguetona andaba libre por el departamento y mordía todo lo que tenía a su alrededor su comida favorita eran los arándanos y las lechugas vivimos muchas aventuras juntas y la pasamos muy bien hasta que un día se enfermó y el veterinario no la pudo curar y murió quizás se puedan imaginar la tristeza que sentía en ese momento tal vez porque alguno de ustedes ha vivido algo similar con algún amigo o un familiar incluso con una mascota a los cuatro hermanos este cuento le sucedió algo así su abuela estaba muy enferma y una noche la muerte llegó a visitarlos ¿por qué debe morir la abuela si la amamos tanto? preguntó la hermana más pequeña y a diferencia de lo que muchos podemos creer la muerte con el corazón encendido y conmovido de amor por estos niños les contó una historia hace muchos años vivían dos hermanos en un valle rodeado de colinas donde nunca se asomaba el sol uno se llamaba pena y el otro llanto y eran un par de muchachos muy tristes y solitarios arriba en lo alto de las colinas vivían las hermanas alegría y risa y a pesar de que estaban rodeadas por animales plantas y un sol brillante algo les faltaba se sentían incompletas pero sucedió que un día los cuatro hermanos se encontraron y se enamoraron de inmediato pena y alegría decidieron pasar su vida juntos al igual que llanto y risa las parejas eran inseparables pues uno tenía lo que al otro le hacía falta ambos se complementaban por eso era imposible que uno pudiera vivir sin el otro lo mismo ocurre con la vida y la muerte les dijo ¿qué valor tendría la vida si no existiera la muerte? ¿quién podría alegrarse con el sol si nunca hubiera visto la lluvia? ¿quién extrañaría el día si no llegara la noche? los hermanos pusieron mucha atención a esta historia y comprendieron que la vida es inseparable de la muerte que su curso natural llegara a ella y que precisamente porque se acaba porque tiene fin es que es tan valiosa gracias a esto a pesar de que su pena era muy honda los niños entendieron lo que debía suceder llora corazón pero no te rompas el título de este libro nació de las palabras que la madre del autor les dijo a sus nietos cuando estaba a punto de morir esta fue la forma en la que ella cogió el dolor que ellos sentían para que lo pudieran expresar para decirles que sí que había que llorar para después poder abrazar la vida estas son las mismas palabras que a los hermanos de esta historia les dieron consuelo les permitieron transformar esta experiencia difícil en algo hermoso te gustaría saber cómo fue cuando murió mi coneja lonza también lloró mi corazón y estuve triste bastante tiempo pero después esa tristeza se transformó en gratitud por todos los bellos momentos que vivimos juntas su recuerdo permanece vivo y es un tesoro para mí cuando me como un arándano o una ensalada de lechugas ahí está ella te invito a conocer la historia de estos cuatro hermanos y las bellas ilustraciones que hacen de este libro un ejemplar único que seguramente te gustaría tener en tu biblioteca te invito a leer con nosotros llora corazón pero no te rompas recuerda que lo que leo te acompaña en esta cuarentena hemos pasado más tiempo en nuestra casa y estamos en mayor contacto con nuestro cuerpo y nuestras emociones y no siempre sabemos explicar exactamente qué sentimos si estamos enojados tristes hartos o contentos también puede pasar que experimentamos sensaciones nuevas o que tenemos sentimientos mezclados que ya no es tan fácil distinguir a ti te ha pasado que te cuesta trabajo identificar y explicar lo que sientes bueno pues el simple hecho de hablar al respecto y nombrarlo puede ayudarnos a sentirnos menos desconcertados y menos confundidos sin embargo sabemos que hablar de nuestras emociones y reconocerlas no siempre es una tarea fácil por eso queremos recomendarte el libro en mi cuerpo escrito e ilustrado por Mirjana Farkas este libro es una invitación a observar y descubrir cómo está nuestro tráfico interno es decir nuestro estado físico y emocional ¿te has imaginado alguna vez lo que sucede dentro de tu cuerpo cuando te ríes o cuando te enojas? ¿alguna vez has pensado cómo se sentía estar dentro del vientre de tu mamá? bueno pues en este libro a través de frases poéticas e ilustraciones increíbles se representan estas emociones y otros estados más así el cuerpo toma la forma de un jardín un zoológico o una ciudad para representar cómo se veía la alegría la tristeza o la enfermedad un aspecto muy importante de este libro es que la autora dedica unas páginas para hablar sobre la enfermedad y nos recuerda que el cuerpo es tan maravilloso que lucha y hace todo lo posible por mantener la salud y la vida cuando estoy enfermo tengo frío y mucho calor al mismo tiempo pero me defiendo y soy yo quien siempre gana compartir esta lectura en estos tiempos con nuestra familia y con nuestros amigos puede ser una oportunidad para dibujar nuestras emociones hablar sobre ellas notar las diferencias y las similitudes que existen entre nosotros y también puede ayudarnos a darnos cuenta de que los sentimientos no son ni negros ni blancos pueden tener colores texturas y formas diferentes cada quien los experimenta a su manera lo importante es que podamos identificarlos reconocerlos y comunicarlos si te interesa adquirir el libro en mi cuerpo y te atreves a buscar las nubes las sombras las flores y las islas que habitan dentro de ti puedes comprarlo en las librerías online en México no te olvides que lo que leo te acompaña lo que leo te acompaña y el día de hoy desde casa comparte contigo este libro cuento zen para meditar en shorts de john jay moore ¿te has sentido triste ansioso o enojado estos días que has estado en casa? ¿has experimentado alguna otra emoción? nosotros sí por eso queremos compartir esto contigo zen es una palabra japonesa que significa meditación esta práctica consiste sencillamente en sentarse muy quieto se puede hacer con los ojos cerrados o abiertos para dejar que los pensamientos pasen uno tras otro sin aferrarse a ellos y poder así tranquilizar la mente el oso de nuestra historia se llama lago tranquilo se trata de un panda que gracias a sus meditaciones logra ser tal como su nombre un agua en calma desde donde se puede ver claramente el reflejo de la luna un buen día al lago tranquilo se le vuela la sombrilla y en su búsqueda llega hasta el jardín de tres hermanos adi michael y carl y aunque uno puede ser un poco tímido al principio con los osos que no conoce ellos de inmediato se hacen amigos con adi come pastel con michael sube un árbol y con carl nada en una alberca toda la tarde y con los tres comparte historias que los hacen mirar las cosas que le suceden de otra manera de una más amable y suave como su pelaje en esta cuarentena es común que nos sintamos tristes ansiosos y hasta enojados nos sucede a todos porque estamos viviendo una circunstancia fuera de lo normal que nos tiene sin salir de casa y sin poder hacer las cosas que solíamos y que nos gustaban tanto como ir a la escuela jugar con los amigos e incluso pasear en el parque la convivencia diaria sin ninguna pausa con nuestra familia también puede provocar algunas fricciones que nos hagan sentir incómodos esto nos pasa a todos incluso si no estamos en cuarentena como al pequeño Carl de este cuento que se enoja con su hermano mayor porque siempre le está diciendo qué hacer a propósito de esto Lago Tranquilo le cuento una historia dos monjes que iban de paso por un pueblo se encontraron con una joven que se veía impaciente y molesta por no poder cruzar un gran charco formado por la lluvia ella no quería que su ropa se arruinara y por eso esperaba ansiosa el monje más joven se dio cuenta de lo que pasaba pero siguió adelante sin embargo el más viejo la cargó en su espalda y la cruzó por el charco hasta la orilla ella no dijo nada y solo lo hizo a un lado y se fue mientras seguía en su camino el monje joven iba muy pensativo al cabo de varias horas incapaz de seguir en silencio habló aquella mujer fue muy grosera usted la cargó sobre su espalda y ella ni siquiera la agradeció dejé a la mujer hace horas respondió el monje viejo ¿por qué tú la sigues cargando? al terminar el relato Lago Tranquilo le pregunta a Carl ¿crees que ya cargaste lo suficiente? sí respondió Carl bien dijo Lago Tranquilo así como Carl uno puede sentirse enfadado por alguna razón o triste o desesperado o como tú te sientas pero lo importante es poder reconocer esa emoción y luego dejarla ir así como hacen los pandas zen cuando meditan ¿y por qué es tan importante dejar ir aquello que nos molesta o nos lastima? para seguir nuestro camino y para hacerlo lo más ligeros posible Lago Tranquilo tiene otras historias que contar así que si te interesa leerlas puedes conseguir este libro a través de librerías online de México leer es una forma de meditar te ayuda a despejar la mente y a concentrar tu atención en el momento presente justo con lo que tienes frente a ti como este libro lo que leo te acompaña ¿alguna vez te has preguntado por qué te da hipo o por qué sientes cosquillas? ¿sabes por qué juegas hablas lloras o cantas? ¿te imaginas por qué tiemblas cuando sientes miedo? ¿alguna vez te has preguntado por qué te haces preguntas? si quieres conocer estas y otras respuestas sobre cómo funciona tu cuerpo tienes que leer el libro Totalmente Humano que fue escrito por Cintia Pratt e ilustrado por Bruno Balace a través de esta lectura podrás descubrir de una forma muy divertida y emocionante las cosas extrañas desconcertantes y maravillosas que hacemos los humanos sí eres especial eres único en el universo no existe nadie que sea idéntico a ti pero adivina qué en muchos sentidos eres igual a las 700 millones de personas que habitan en este planeta como otros seres humanos te ves y actúas de cierta manera en parte por tus genes y en parte por tus experiencias tus genes tienen una gran historia que contar seguramente te han dicho que te pareces a tu mamá o a tu papá pero no solo eso has heredado rasgos y conductas de los antepasados humanos y también de los primeros mamíferos anfibios y peces sí aunque no lo creas compartes muchas características con diversos animales y tanto tú como ellos los heredaron de los mismos ancestros algunos muy antiguos en este libro descubrirás por ejemplo que tus antepasados dependían de su nariz un fuerte sentido del olfato significaba una mayor probabilidad de supervivencia hoy en día los ojos son nuestros principales recolectores de información pero la amígdala sigue reaccionando a los olores la amígdala además almacena recuerdos y emociones por eso basta con percibir brevemente un aroma olvidado como el perfume de tu abuela para que poderosos sentimientos del pasado vengan a tu memoria también de los antepasados heredaste tu forma de reaccionar al miedo estar listo para el combate o para la huida tenía mucho sentido para los seres humanos de antaño que podían encontrarse con una manada de elefantes enojados o con una estampida de rinocerontes en las llanuras africanas la estrategia funcionaba los que peleaban o escapaban tenían una mayor probabilidad de sobrevivir y esa reacción se fue pasando por herencia en los genes hasta llegar a ti ahora aunque no es probable que te encuentres con unos leones gruñéndote tu cuerpo de todas maneras reacciona a los sustos fuertes preparándose para actuar a toda velocidad después de leer este libro quizá la próxima vez que extrañes a alguien busques un aroma que te lo recuerde para sentirlo más cerca también puede ser que cuando sientas miedo identifique si de verdad es necesario huir o es mejor relajarte y quedarte quieto este libro te ayudará a reconocer cómo funciona tu cuerpo y por qué lo hace de esa forma eso es importante porque mientras más nos conocemos a nosotros mismos es posible responder mejor a las experiencias de la vida identificar nuestras emociones nuestras reacciones y tomar decisiones basándonos en este conocimiento puede ser de gran ayuda para enfrentar los retos que se presentan diariamente si quieres conocerte mejor descubrir qué te han heredado otras especies y saber qué tan humano eres adquiere este libro en las librerías online en México recuerda que lo que leo te acompaña y que lo que leo